Las tropas rusas siguen su ofensiva en Ucrania. Moscú intenta expandir sus conquistas en la región oriental del Donbass, en el este del país, así como en la costa sur. En el inicio del cuarto mes de guerra, las fuerzas rusas avanzaron en la región oriental de Lugansk y bombardearon sin tregua la ciudad industrial de Severodonetsk. Ahora la situación en Donbass es extremadamente difícil. De hecho, toda la fuerza del ejército ruso que todavía tienen fue arrojada allí para la ofensiva. Limán, Popazna, Severodonetsk, Slovyansk, los ocupantes quieren destruir todo allí. Las autoridades ucranianas locales afirman que Rusia ha enviado a miles de soldados para tomar Lugansk y que el bombardeo de Severodonetsk era tan intenso que los 15.000 civiles que permanecen en la ciudad ya no pueden ser evacuados. En tanto, Saporilla está parcialmente controlada por las fuerzas rusas. Y no cesan los bombardeos. Duermo en el suelo, escuché un ruido muy fuerte y el candelabro tembló. Me levanté y eché un vistazo. La primera explosión fue a las 5 de la mañana. Creo que alrededor del pueblo pergó Mascaya. Y luego de 10 minutos hubo otra explosión, incluso más fuerte. Hubo una ola. Las ventanas se abrieron. Zelensky renovó su pedido de armas pesadas a sus aliados. Y en una videoconferencia ante el Foro Económico Mundial de Davos, reprochó la falta de unidad occidental. Tengo una pregunta para la Unión Europea. Dígame, por favor, ¿hay unidad en el continente europeo con respecto a Ucrania? ¿Con respecto al futuro de Ucrania? No lo veo aún. A pocos kilómetros de los territorios controlados por el ejército ruso, también en el sur ucraniano, los habitantes de Mikolaiv sufren por la falta de agua potable. Desde que los combates afectaron un acueducto en abril, los pobladores obtienen agua de los camiones cisterna. Es mortalmente difícil, te presiona. Gracias a Dios puedo llevar 20 litros de agua. Cuando me dolía la espalda, no podía cargar ni 5 litros. Muchos aquí andaban con un bastón. Esta pobre gente da dos pasos con estos 5 litros de agua y luego debe bajarlos, caminan dos pasos y los bajan. También en el sur, en Mariupol, una ciudad estratégica tomada por los rusos tras un asedio devastador. La alcaldía indicó que hay 100.000 personas sin agua, alimentos y electricidad, y advirtió que las enfermedades podrían provocar más muertes. Aunque el ministerio ruso de defensa dijo que las aguas del puerto fueron desminadas y que hay operaciones en marcha para restaurar la infraestructura portuaria.